Navidad es unión, amor y paz. Los consejos, comités, gerencia y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona saludan a sus socios, familiares y toda la comunidad de Marcona en estas fiestas navideñas. Queremos ser portadores de amistad, colaboración y paz. ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Les desea Crédito Cope, siempre al servicio de sus socios.